Un nuevo escándalo en el gobierno Petro. Dos españoles estarían accediendo a beneficios del poder por su cercanía con Petro y Alcocer. Los españoles obtuvieron la nacionalidad colombiana por orden del presidente, participan en reuniones y hasta viajan en comisiones oficiales sin ser funcionarios del gobierno. Javier Vendrell y Manuel Graúl Pujadas son dos ciudadanos españoles que estarían disfrutando las mieles del poder en Colombia, gracias a su cercanía con la familia presidencial de Gustavo Petro y Verónica Alcocer. En una investigación de la silla vacía, reveló cómo los extranjeros, valiéndose de la amistad, habrían escalado en el poder, se colaron en viajes oficiales y hasta en las residencias privadas de la primera familia de la nación. El primer beneficio de los españoles habría sido acceder de manera exprés a la nacionalidad colombiana una vez el presidente Petro asumió el poder. ¿Pero quién es? ¿Sabiel Vendrell? De acuerdo con las revelaciones de la silla vacía, Sabiel Vendrell tiene cargos en su país natal por malversación, prevaricato, soborno y tráfico de influencias y, para ver responsabilidades judiciales, estaría en busca de un pasaporte diplomático que le brinde. Vendrell ya habría aparecido en la campaña de 2018 cuando la revista Semana reveló los conocidos Petrovideos. En aquella ocasión el español respondió que su presencia en este sitio correspondía a que era coordinador de testigos electorales. El catalán perteneció al grupo terrorista Tierra Ilustre y después de su desmovilización, se sumó a las voces que pedían la independencia de Cataluña de España. Fue diputado y consejero del partido de exguerra republicana de Cataluña. El 31 de agosto del año pasado, una orden presidencial le otorgó a Vendrell la nacionalidad colombiana con el argumento de que ya tenía cinco años de residencia en el país y que había aprobado un examen de conocimiento. Esto pesa sus procesos judiciales. Los registros de prensa española indican que el exdiputado tiene desde el 2020 cuatro imputaciones por corrupción. Una de las líneas de investigación tiene que ver con que habría utilizado negocios privados para favorecer a sí mismo y a sus proyectos usando una red clientelar. Las autoridades españolas encontraron, entre otras cosas, una transacción de 12 millones de euros desde una empresa de Medellín para invertir en Villa Bugatti, propiedades españolas que estarían implicadas en un posible volteo de tierras. ¿Quién es Manuel Grau? Manuel Grau, por su parte, es un empresario que extendió sus franquicias en Colombia en 2012 y ha sido contratista del Estado. El hombre habría viajado a un viaje como representación del gobierno, aún sin ser funcionario público. La investigación periodística detalló que Grau, además, se ha reunido con funcionarios del gobierno y hasta ha funcionado de puente con el presidente Petro. Fuentes del citado medio de comunicación aseguraron que Grau solía estar presente en silencio en las reuniones del presidente Petro. Hablo comillas, como cuando uno tiene un invitado frecuente en la casa que no es que participe en todo, pero que sí está ahí escuchando, cierro comillas, dijo una de las fuentes. Grau ha sido socio, representante legal y consejero de una red de compañías en Colombia, España y Estados Unidos dedicadas al sector de la construcción, plásticos y servicios públicos. Grau fue uno de los personajes que acompañó a Verónica Alcocer en enero pasado en su visita al Papa Francisco al Vaticano. Se presentó como funcionario público sincero, cuya conducta es calificada como delito por el Código Penal. El español volvió a viajar con la primera dama el 31 de enero a Venezuela para reunirse con Cilia Flores. El gobierno del vecino país lo presentó como asesor de despacho. Dicho cargo es inexistente porque Alcocer no tiene despacho. A Grau también se le vio en Florencia, Italia después de la segunda vuelta presidencial, cuando Gustavo Petro se reunió con el expresidente César Gaviria y el senador Carlos Andrés Trujillo. Los dos polémicos españoles tienen relaciones comerciales a través de una empresa que se llama Barcelona Export Group. Ambos tendrían intereses económicos para quedarse con contratos en Colombia. La filial del Export Group en Colombia es la Social Temac, una organización cuyo objeto social es manejar las tecnologías respecto a la separación de residuos rollo. Temac ya ha contratado con el Estado. En el año 2017 cerró un negocio con la empresa de aseo de Santa Marta para la recolección de los residuos sólidos y, de acuerdo con la Contraloría, la empresa tardó hasta inicios del 2022 para cumplir con todas las obligaciones. Export Group también contrató en Bogotá. En el año 2018 se ganó una licitación con la administración de Enrique Peñalosa y le vendió a la capital 80.000 canecas. El negocio fue por 45.000 millones de pesos. De acuerdo con la publicación en mención, la empresa Export Group también tendría intereses en Bogotá, Medellín, Cartagena y en Santa Marta.